Estas son las mejores amigas de Inés Gómez Mond Sin duda alguna, tras su problema legal, la desconductora de televisión no ha dejado de dar de qué hablar por la glamurosa vida que llevó durante varios años con Dinero Sucio, el cual compartía con varias mujeres importantes del mundo del espectáculo, con quienes se notaba una gran amistad Recordemos que después de su acusación, varias de sus amigas salieron a mostrarle su apoyo total y voto de confianza como por ejemplo las famosas Cristina Cid, Mónica Noguera, Chantal Andere y Aide Hoffman además de otras personalidades como Galilea Montijo, quien recientemente fue señalada de un viejo romance con un delincuente y también Yadira Castillo, quien es esposa de un hombre acusado de delincuencia organizada Esta gran amistad es posible de ver en una fotografía captada en un vuelo privado hacia una exclusiva zona de Acapulco Guerrero, donde además se encuentra Carla Esponda, Jimena Gallego, Ninfa Salinas, Greta Rojas y Arleth Kalach, lo cual abre la posibilidad de que alguna de estas mujeres puedan conocer el paradero de Montt Cuéntanos, ¿Cuánto tiempo más crees que Inés pueda continuar prófuga? Haznoslo saber en los comentarios Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like ¡Gracias a nivel de la velocidad fría! Begles laencia eternal de voz ¡Gracias!